En su santidad hay identidad. Toda la sabiduría está en su santidad. Todo el buen consejo está el temor de Dios. Podemos ser impregnados de su Espíritu Santo completamente. En su santidad hay poder. Un poder diferente. Santo. 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 La puerta no tiene guardia ahora. Se puede entrar. Santo. Toda la riqueza, toda su riqueza. Toda su riqueza. Toda su riqueza. Toda su riqueza. ¡Santo! 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 Hay caminos para andar, bien claros y marcados. ¡Santo! 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 Estamos guardados de todo el mal. Hay tanta protección en ese lugar. Tanta protección. ¡Santo! 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 ahí hay un verdadero gobierno Shantos 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 Podemos meternos, podemos entrar, podemos descansar, podemos erguir nuestras cabezas, podemos descansar y ser sabios, ser fuertes, dejar de ser nosotros mismos para ser tu Señor. Sentir tu abrazo, tu ternura, tu protección, tu cuidado, santo, 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 la música perfecta, los colores, los sonidos, los perfumes que pertenecen, las ondas. Las aguas, todo se mezclan, ese eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, santo, perfecto, eterno, inamovible, invencible, invencible, invencible. Podemos fundirnos en ti, ser como la piedra, como el diamante, tener este brillo, los colores tuyos. Ser tú, ser tú, ser tú, ser tú, ser tú, ser tú al mismo tiempo. Ahí hay un nombre, un nombre, un nombre, un nombre, dice yo. Ahí hay agua, un nombre, un nombre, colocar, un nombre, de ser tú, eres tú, eres tu, eres santo, el santo y perfecto, el sublime, santo, santo, invitándonos a pasar una muerta, Tan simple como morir para entrar a las glorias, a las riquezas, al consejo, al favor, al perdón, a la salvación, a la consciencia, a la inteligencia, seré tú, seré tú. Amén. 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 inmensidad Dios de santidad 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 y me quedo aquí en Tu santidad y me quedo aquí en Tu inmensidad y me quedo aquí En tu santidad Y me quedo aquí En tu inmensidad Dios de santidad Dios de santidad Dios de santidad Dios de santidad Y me quedo aquí En tu santidad Y me quedo aquí En tu inmensidad Y me quedo aquí En tu santidad Y me quedo aquí En tu inmensidad Dios de santidad 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 santidad y me quedo aquí en tu inmensidad, Dios de santidad, Dios de santidad, Dios de santidad, Dios de santidad y me quedo aquí en tu santidad y me quedo aquí en tu inmensidad, Dios de santidad, Dios de santidad, Dios de santidad. 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 Amén.